Hola, muy buenas tardes. Acá nos encontramos en el hogar de tía Berta y creo que tía Berta la encontramos que anda haciendo limpieza. Tía Berta, buenas tardes. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien y como pueden ver, yo aquí estoy lo que es, estoy limpiando y después de limpiar, estoy barriendo y ya de ahí me voy a poner a apachear todas las latas. Tengo latas que apachear y ya de ahí las voy a meter todas en una bolsa y ahorita estoy barriendo. ¿Tiene un relajo aquí? No, porque tienen sus carros. Ellos aquí parquean sus carros. Ellos aquí tienen dos carros parqueados y no puedo yo que se diga mover los carros para barrer. Estaba un carro, que lo entendemos, porque pues cuando está el carro debajo ahí, pues se junta la basura y todo eso. Y si tienes razón, Tía Berta, porque mire, aquí el carro le creo que tirabas ahí, ¿no? Sí, yo no podía meterme a barrer debajo del carro, ¿verdad? Y entonces están dos carros parqueados aquí, tres con el este. Entonces ahorita aprovechando de que el carro no está, pues estoy barriendo. Ok, Tía Berta. Bueno, Tía Berta anda barriendo y creo que dice que va a majar estas latas. ¿Estos, Tía Berta, son suyos también? ¿Cuál? Sí. ¿El bote, todo eso es suyo? No, un millón. Mira, tiene otro bote, Tía Berta. ¿Y estos, a dónde los bote, toma o qué? No, un 24, un 12, un... Sí, tiene varias, varias cervecitas ahí. Un muchacho, me lo da, el muchacho que trabaja con nosotros. Oh, un muchacho del trabajo. Ajá, él me lo da. Y ya de ahí la zapacho. Pues se ve que toma mucho, porque mire. Un poquito. Sí. Acá también tiene otras cosas, Tía Berta, mira acá afuera. ¿Qué es esto, Tía Berta, ajo? ¿Lo estás secando o qué le estás haciendo? Es que los limpie y no los había entrado, pero para que se me secaran, ahí los voy a meter en un frasco. Tía Berta tiene un poco de todo. Mira, tiene sus brochas, pinta también. Tiene muchas cosas, acá tiene más su brocha. ¿Qué pintó, Tía Berta? Me decidieron para pintar adentro. Oh, sí. Ahí anda pintando de todos. Y ahí están los gatitos. ¿Cuándo tienen mancitos los gatitos, verdad? Sí, son cuatro. ¿Son de la doña? Sí, tiene sueño. Sí, 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 sí. Bueno, como pueden ver, Tía Berta anda limpiando. ¿Esta es de la doña de la casa? Sí, esta es lo que está acercando. Vamos a abrirla. Miren, tienen hasta torpidas con queso, ellos ya le andan abriendo ahí. Acá está su parrilla de Tía Berta, mira, su ex parrilla, Tía Berta. La que usaba antes, ¿verdad? Hasta ya se mojeció, miren. Sí, ya quedó mojosa. ¿No la limpió, Tía Berta o qué? No, pero como yo, yo no sé qué día, por lo que yo hago ahí. Oh, allá tiene la otra, miren. No, tiene varias cosas, Tía Berta. Compra y compra y compra. Su silla también ya las abandonó, mira, ya está una silla. Oh, ese ha de ser para que duerman los gatos ahí. No, no. O porque se ve un coco. Mira, yo no había mirado eso. No, yo les dijiste bien. Yo no te había mirado eso donde los gatos hicieron ahí. Bien, que se meten ahí los gatos. Oh, sí. Wow, mira. Hasta los gatos tienen eso para hacer sus necesidades, ¿verdad? Bueno, Tía Berta yo creo que ya acabo de barrer. Entonces, dijo que va a mover sus, va a majar sus latas o nomás las va a dividir? No, los voy a juntar aparte de las latas, aparte de los motes de agua. Pero eso lo voy a terminar de barrer. Dice que va a terminar de barrer. Ok. Ya se mira diferente, más limpio, ¿verdad? Sí, sí, está bien. Tía Berta, una preguntita. Los suscriptores hicieron unos comentarios ahí, dice, que cuando hizo el video, creo que de su casa, de cuando le hicimos unas preguntas, ¿se acuerda? Ajá. Y unos suscriptores preguntaron, que dijo que no tenía ninguna casa, ningún terreno, que la casa donde viven es de usted o de quién es, porque tienen la duda. Varios comentarios de eso. Sí, yo sé que ellos tal vez tienen duda de eso, y yo les puedo explicar un poco de eso. La casa era de mi esposo, pero cuando a él le faltaban casi tres días para, o seis días que él falleciera, entonces él puso a Linda y a Delmi y a Francisco, ¿verdad? Bueno, entonces la casa, para acabar la explicación, es de sus hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, usted lo que quiere es ser independiente, ¿verdad? Claro que también, pues, es por ser esposa, pues, también, pues, tiene el derecho ahí, ¿verdad? Mientras yo pienso que usted esté viva, pues, tiene el derecho de estar en esa casa. Entonces, pero, Tía Berta, lo que quiso decir o explicar es de que, pues, ella quiere ser su propia casa, con su propio sudor, con su propio esfuerzo, ¿verdad? Quiere sentirse como, pues, contenta. Si se siente feliz haciendo lo que está haciendo, pues, bien, ¿no? Sí, entonces, la casa es de él, ¿verdad? Pero ustedes bien saben que uno tiene que tener lo propio para que así no mañana ya le digan a uno que esto no es tuyo. Yo sé que él dejó dicho, ¿verdad? De que hasta que el día de que yo ya no estuviera, él se iba a hacer, que a él se le iba a pasar la casa. Pero vale más que uno, ya esté listo por cualquier cosa. Y nadie, sí, no estamos peleando por la casa ni nada, ¿va? Porque todos juntos vivimos ahí. Pero yo ya aprovechando de que estoy aquí, pues, también tengo la oportunidad de hacer algo que sea propio amigo. No, bien, la admiro eso porque es algo que mucha gente no piensa así. A mí se me hace muy bien lo que está pensando y tal vez usted tiene nietos mañana pasado, pues, ¿verdad? Le puede dejar un cuarto por ahí a alguien si es que hace su casita o algo así, ¿verdad? Sí. O tiene sus visitas, puede, usted que tiene su canal, mucha gente la quiere, la admira y también la van a visitar allá. Y así ya va a tener a dónde ponerlos para dormir, ¿va? Pues, ahí yo algún día, yo sé que mis sueños se me van a hacer realidad algún día, pues, yo sé que Dios me va a ayudar y lo voy a hacer. No, qué bueno, tía Berta, eso es, la admiro, le digo, y es una persona, pues, pues, que le está echando ganas y es muy bonito. Como siempre le he dicho a veces, cuando vamos al trabajo, vamos platicando a alguien, tía Berta, está aquí, aproveche, es una oportunidad que le dio Dios y tiene que aprovecharla. No esté pensando en otras cosas, concéntrese aquí al trabajo y hacer lo que usted quiera, porque las oportunidades nunca salen, solo es una vez. Como digo yo, sí, las oportunidades es una vez se dan, ¿no? Se dan varias, ¿verdad? Pero aprovechando de que yo estoy aquí, yo también, yo sé que algún día también voy a hacer algo que me quede de recuerdo, como siempre he dicho, ¿va? Que todos mis sacrificios que hice, todas mis luchas, todo lo que pasé y todo lo que viví, pues, que sea por algo bueno algún día. Y algún día también, yo sé que al ser algo yo, pues, yo voy a hacer un video para mostrarles de lo que yo hice, de lo que fue de mi propio asuntor. También ahí, en el video de, no sé qué video fue de uno de estos que subí también, este, comentó a alguien de, de una persona que es de, de la conquista. Dice que, que la conquista es de Nuevo Progreso, ¿va? Entonces, también, yo me quedé admirada cuando me dijo Linda que, que me habían, que habían comentado esa persona de la conquista. Pues, no sé quién sea, pero también para que sepa de que, de qué familia soy y tal vez lo conocen. Yo soy familia de los Calderones, que es muy conocido, un tío que tuve en la conquista que se llama Jorge Calderón. Y es de la conquista, tal vez lo pudieron conocer, porque él también ya falleció. Ya vio, ¿verdad? Están saliendo sus, ah, compatriotas, o como dicen ustedes, sus paisanos de allá, ¿verdad? Sí. Su familia cercana. Pues, también saludos a esa persona, también si ve este video, también saludándolos. Sí, gracias por mirar sus videos, ¿no? También que le regale un like ahí, para que su canal vaya creciendo poco a poco, ¿verdad? Sí, entonces, también saluditos a ellos, y aunque no los conozca, o también pueda ser que sea alguien de la familia, ¿verdad? Porque yo soy de la familia Calderón. Ahí está, bueno. Ahorita le vamos a enseñar la segunda parte del video, a verte, a verte, cuando esté haciendo sus latas, ¿verdad? Sí.